El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger fue sometido con éxito a una cirugía de emergencia a corazón abierto a fin de reemplazar una válvula aórtica. Se encuentra estable y en plena recuperación, reportaron medios locales. Schwarzenegger se sometió a cirugía cardíaca electiva para reemplazar una válvula aórtica. El actor de Terminator, de 70 años y padre de cinco hijos, se sometió a la operación después de desarrollar complicaciones luego de un procedimiento previo en un hospital de Los Ángeles para reemplazar una válvula de catéter. Su familia, incluida su esposa Marias River, no han emitido algún comentario al respecto.